¡Suscríbete al canal! Es paraguaya, lleva 17 años en Chile, ya le vamos a preguntar por eso, pero lleva años, y esto es interesante, lleva años explorando los cardiomiositos, que son las células del músculo cardíaco que le dan la capacidad contractil al corazón, es decir, la capacidad de latir. ¿Y qué es un corazón? Les pregunto, si no late. Suji, muchas gracias por acompañarnos hoy en la Invención de Cinturón. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos primero, ¿qué hay en el corazón y en estas células del corazón que te interesan tanto? ¿Cuál es la gran pregunta? Porque uno básicamente lo da por sentado, ¿no? Dice, ah, el corazón, sí, el corazón late todo el tiempo. Y como que fuera lo normal del mundo, pero en realidad es bien asombroso que el corazón no se detenga nunca. Exactamente, o sea, yo creo que eso es lo más asombroso. Yo creo que todo nuestro organismo es absolutamente asombroso, y creo que estoy en ciencia por eso, por el asombro. Pero en sí los cardiomyocitos, como vos decís, son estas células que permiten que nuestro corazón se esté contrayendo todo el tiempo. Y eso ocurre desde siempre hasta que nos morimos, ¿no es cierto? A mí me gustan mucho, a veces uno en ciencia cuando se mete, se mete un poco sin saber muy bien en el campo que se está metiendo y uno se va encantando con el tiempo, con los temas. Claro. A mí me gustan porque lo que yo creo es que, bueno, estas células están, con cada contracción, se están contrayendo y relajando, ¿no es cierto? Las propias células. Las propias células, y eso es lo que al unísono, todas en conjunto, hacen que nuestro corazón se pueda contraer y bombear sangre. O sea, esa capacidad elástica, por así llamarla, es una capacidad de la célula, no de lo que forman un montón de células juntas, solamente. No solamente, es una capacidad individual, si uno agarra y saca una célula y lo estimula, esa célula se va a contraer en una placa, por decirte. ¿Y cómo se estimulan las células? Se estimulan eléctricamente, porque eso en el fondo, si vos te fijás, todo nuestro organismo es eléctrico, nosotros funcionamos de esa manera, y hay unas células especiales en el corazón que forman estos estímulos eléctricos y hacen que estas otras células se puedan contraer. Perfecto. Entonces, lo que a mí me interesa más de esto, es que siempre estas células se están contrayendo, y hay unas proteínas que lo que hacen es censar, o darse cuenta, por decirlo entre comillas, de cuánto se están contrayendo o no contrayendo. Que va siendo como el control de calidad. Es un control, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, estas proteínas lo que hacen es chequear que se estén estirando y relajando en la medida correcta. Pero ciertas veces, y con ciertas patologías, empieza a suceder que estas células empiezan a estirarse más allá del normal. Y eso lleva a patologías. Entonces, lo que a mí más me interesa es entender cuáles son las proteínas que están censando esto, cómo se dan cuenta, por decirlo entre comillas, de cuándo se estira más o cuándo se estira menos, y posteriormente, de cómo es que esta célula, cuando se estira más allá del normal, está llevando una patología, finalmente. Ahora, estas células, cuando se estiran más de la cuenta, por ejemplo, ¿qué tipo de patologías se provocan a partir de ahí? Por ejemplo, la más común, yo creo que todo el mundo sabe, porque si no somos, tenemos algún familiar que sí, en la hipertensión. ¿No es cierto? En la hipertensión, lo que sucede es que al corazón le cuesta más poder bombear la sangre. Y por tanto, estas células contractiles, estos cardiomiocitos, lo que hacen es empezar a agrandarse para poder funcionar, para poder enviar la misma cantidad de sangre al organismo. O sea, les exige más a las células. Les exige más, absolutamente la hipertensión. Y esto finalmente redunda en una hipertrofia cardíaca y finalmente en una insuficiencia cardíaca. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos interesados es tanto en la parte de cómo normalmente funcionan estas proteínas, cómo está chequeando esto, y cómo funcionan ya en la patología. Perfecto. Ahora, antes de ir a la proteína sugi, el funcionamiento de estas células de los cardiomiocitos, cuando fallan a nivel, por ejemplo, en una arritmia, ¿eso es una falla de las células o es una falla de la información de la señal eléctrica que les está llegando? ¿Es una falla que viene de afuera o es culpa de ella? Pueden ser ambas cosas. O sea, pueden ser o una o la otra, o ambas incluso a veces. Entonces, ahí depende de qué tipo de arritmias son, por qué son provocadas. Entonces, ahí se va otra vez diferenciando el tipo de arritmias, por decirlo de una manera. Te lo preguntaba, Azuji, porque me imagino que determinar cada una de estas cosas es clave, no solamente para entender al corazón, sino que para justamente trabajar en terapias para esas patologías, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso voy a hacer una analogía nada más. Yo creo que, bien burda por cierto, yo creo que si a uno se le descompone el auto, para saber qué arreglar uno tiene que saber primero de qué se compone el auto y cómo funciona cada una de las partes. Si uno no sabe eso, vos no podés irte y arreglar el auto, ¿no es cierto? No sabes cómo hacerlo. El tipo de estudio que nosotros hacemos está más encarado a determinar qué es lo que compone y cómo funciona el auto normalmente. Y nosotros pretendemos derivar posteriormente a cuando esto falla, qué tipo de falla es lo que nosotros tenemos en el organismo, qué tipo de patología es la que tenemos. Perfecto. Ahora estamos conversando con la doctora Suji Pedroso, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Suji, te reitero un poco la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es como el gran misterio, la gran pregunta que queremos determinar en esta área? ¿Qué nos falta por saber que nos encantaría y nos abriría un montón de puertas? Demasiado, demasiado. Muy amplia. Muy amplia la pregunta para mi gusto. Y creo que lo agradable, lo entretenido, lo bonito de la ciencia es que la ciencia es dinámica. Incluso las cosas que nosotros conocemos como dogmas a veces pueden ir cambiando. Y eso es lo más entretenido de esto, por lo menos para mí, que me gusta mucho, que las cosas van cambiando. ¿Y qué nos hace falta conocer? Mucho. Muchísimo. O sea, todavía no sabemos realmente, a ciencia es cierta, cómo funcionan las células. Sabemos mucho, pero nos falta mucho para poder entender realmente qué es lo que está ocurriendo luego. ¿Tienes noción de desde cuándo conocemos a los cardiomiositos como tales o con sus propiedades? No, te soy súper sincera. No tengo idea de cuándo se descubrió. Oye, ¿esto es un cardiomiosito o le damos el nombre de cardiomiosito? La verdad es que no tengo ni idea. Ahora, por deducción, uno saca que tiene que estar muy temprano en la formación del... Absolutamente. Ni siquiera feto, digamos, ni siquiera embrión, ¿no? Del embrión. Claro, sí, sí, sí. Porque todos sabemos que el corazón es como lo primero que empezamos a detectar en una ecografía. Exactamente, sí. ¿Ahí ya tenemos presencia de cardiomiositos necesariamente? Absolutamente, sí. Solamente que estos cardiomiositos, cuando... Por ejemplo, nosotros trabajamos con cardiomiositos de animales, por supuesto, porque ni modo. Y están los cardiomiositos fetales, que se van diferenciando lentamente. Cuando nacen, continúan diferenciándose, pero todavía no son cardiomiositos adultos. Todavía no tienen las propiedades tal cual las conocemos en el adulto. Eso se va diferenciando y aproximadamente a la semana, más o menos, o a los... un poco más de la semana, quizás dos semanas, nosotros ya tenemos cardiomiositos absolutamente adultos. Pero cuando están naciendo, claro, todavía se van especializando las células. Vamos a seguir conversando con la doctora Suji Pedroso, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Vamos a escuchar a Paul Common People y ya seguimos con más en la invención del futuro. Ahí escuchábamos a Paul Common People. Estamos conversando con la doctora Suji Pedroso, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Y también del Centro de Estudios Avanzado en Enfermedades Crónicas, Suji. ¿Correcto? Correcto. Suji, decíamos que tú estudias los cardiomiositos, que son estas células muy interesantes que permiten que nuestro corazón lata, ¿cierto? Pero tú ahí describiste el papel que juega una proteína que se llama la polisistina 1 en este proceso. Y me parece súper interesante, nos hablabas de la función de la proteína, ¿cierto? Como de censar si todo está funcionando bien. Pero más allá de eso quería preguntarte, ¿qué pasa cuando independientemente de que tú lo consideres a lo mejor como pequeño, igual estás avanzando literalmente en el conocimiento científico? Describiste algo que nadie más había descrito. Y en base a lo que tú hiciste, otros equipos científicos, o el tuyo propio, van a avanzar en esto mismo que estamos tratando de conocer más. ¿Cómo se vive eso en términos de la sensación como de comunidad científica? Yo creo que, bueno, eso es lo que hacemos todos los días en el fondo nosotros. Trabajar puede llevar años, pero al final lo que apuntamos es a describir un proceso o a describir una ruta celular. Esto en lo que acontece finalmente es en una publicación. Claro. Y nosotros, para nosotros lo que significó es seguir trabajando en esta proteína, ganarnos más proyectos en esta proteína y generar también redes de colaboración. Que es lo que nos interesa, porque cuando vos describís algo, después puede haber otra gente que trabaja en algo similar y dice, oye, pero probémoslo también en mi modelo y veamos qué pasa. Y entonces esto se está extendiendo en el fondo. Yo, la verdad, mi capacidad de asombro es infinita respecto al trabajo de los científicos, porque me encanta esta capacidad de generar conocimiento en posta, como colaborativo. Suji Pedroso, gracias por tu trabajo, gracias por haberte quedado en Chile. Llevas 17 años desde Paraguay, así que gracias por estar haciendo ciencia acá, Suji, y gracias por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros lo dejamos, como indica, a nuestro cover de... Gracias.